Lo he llevado dentro mucho tiempo y no digo la verdad, el silenciando preso Voy a demostrarte la amistad y por qué me iba a negar cuando me pide un beso Si los auris, porque cuando hagan una historia no la ven con los auris porque se caen Voy a hacer la tipo al momo, temática momo Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el rey de Twitch prendió IRL Estoy abriendo una caja de Nike, solo voy dos pares, así que apúrense Vengan, deslicen esta historia para arriba Tengo que acomodarme Mucha gente, muy picado el stream, latencia ascendió Hay 40k de personas, IRL muy picado Los espero Es G, es tema G, a mí me re gustan los temas G Me tiré a Nessie, vacilé con los pibes, tiré a señas de fierro Pum, que nunca tuviste, nunca agarré un fierro, no sabés ni cuánto peso en 38 Pero igual tiré ahí, plup, plup, plup Guacho, epa, los pibes, a los pibes de la quince, ahí tiro, la vuelta va pa' todo Después te agarran los pibes de la quince, te agarran solo, te re apretan, te cagás todo Te agarré a comer los mocos, le decís Eh guacho, está todo pibes la mía, yo no dije nada, corte Está todo bien, vos sabés que te jodas, guacho, es la mejor con usted, ¿entendés, corte? Tomá, tomá, pum, te dan un par de cachetazos, te hagan la billetera Empiezas a correr por los pasillos, corte No, guacho, no me agarrás, eh, plup Te cagás a la bife, te corran a la casilla 8, en la casilla 8 te metés, corte Te corren de la villa, te tenés que mudar, te mudás a capital, te volvés mucho recheto De repente, pum, pegás casa en Nordelta, te mudás a Barrio Santadora, te volvés recheto Te streameás, pum, lente, visé arriba, camperita Nike, zapatillas armas Y reaccionás a los temas elegantes y tirás corte que el elegante es re chorro Porque vos el sueño que tenés es re chorro, pero sos streamer y sos gil ¿Entendés? Y en otros lugares, los anuncios pagan una banda, ¿entienden? Y bueno, como siempre, en Argentina no pagan una mierda Y solo ganamos plata de los suscriptores Entonces les pido ¿Todo bien pa? Mucho Nike Creo que no No, sí, sí, sí Ahí tu cara era un poco más redonda Sí, bueno, tú eres mucho más redonda ¿Ves? O sea, bueno Ahí era un guachín lindo, amigo Era un guachín lindo Yo te confundía con una moneda Sí, obvio Vos no sabés lo que yo la mal viajaba, amigo A mí, a mí ¿Viste cuando, no sé, ibas caminando con tu vieja Y que pasaba alguien y la conocía? ¿Quién es la nena? No Pero en ese momento tenías petitas en un flagro No, era flaquito ¿Ves? A mí, esto era yo No, ahí sí estabas de ruta No, estabas muy de ruta Bueno, ahí no Pero Era flaquito Era normalito Era normalito Era normal, amigo Se cabía el flag Era normalito, amigo Sí, amigo, re, obvio Bile, íbame a romper la bola Mirá, mire, huella La agencia de tu madre Cómo era romper la bola El giro Echame, fierro Agarra las palabras y meterme en este círculo Necesito que me hagas un estímulo Que me masturbe un gato y después pongo otro capítulo Me pongo medio nojomo, pero les disparo plomo Haciendo lo que quiero, brodo Me parezco en este oro Corriendo a 300 km, muestro trucos buenos ¿Saben lo que hago? Es que educo a los raperos Yo me luzco como quiero, un molusco por el guero Haciendo lo que introduzco, pongo golpe justo Luego digo mucho gusto, te pego otro susto Bueno, perdóname, es que desde el gusto Cuando me pongo extremo Esto es lo que pasa cuando vos dejas la dude Le pones mucho más flow y la vacila en el club Yo me saco altos signos cuando pienso darle flush Solo que en el freestyle me aburro un poco y le doy el good Todo justo de darle freak, tirando todo en el beat B-E-A-T-E y lo deletreo así, soy for real Rapeando con Runengue, tiro rindas buenas Haciendo lo que quiero, ves como elema suena Haciendo lo que quiere, nunca lo exagera Se lleva dos mujeres y agarra a la rubia buena Tiene lo que ella quiere, después llena la... No seas así No, no, no me hagas hacer esa Está todo bien, está bien Bueno ¿Lautarito? No Se me fue lautarito ¿Para dónde? ¿A dónde se te fue? Me acompañó a la Ural y me lo tiroteó a la gendarmería Haciendo que... Pero pará, ¿quién es lautarito? Las changas Como el chiste de Menem es, Goncho Que fue a una provincia y dijo Le traje juguete a todos los chicos Y se acercó uno y le dijo Mire, presidente, acá los chicos no comen Ah, si no comen no hay juguete No No Opec, la chayna, ¿verdad? No, todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Que 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 En tu cara VEGANO No hue- Cuanto vale N 나 hue- NO TE POMGAS NERVIOSO Te estoy preguntando, te estoy preguntando bien ¿Cuánto vale? Cero Bueno esto ya lo tenemos Que va a ser lo mismo No, guacho el macho amigo Amigo ahora tenes que hacer la montañita Mala suerte, mala suerte Trae esa almohada Trae esa almohada, la puta madre que lo pario Estoy llevando la novena Estoy llevando la novena cabra, falta la otra Que no se nota, la ultima no se nota ¿Dónde me fuego? Atrás de ustedes No puede ser Ahí llevo botiquín Yo de Iguachín era hermoso Cuando fui a Disney, la única vez que fui de que están los videos Volví re gordo Y ahí me pateé para siempre O sea que Disney te ruinó la vida Amigo, volví re gordo Me jura Me jura Volví re gordo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿De ahí empezaste a engordar? Nah, bueno, pará O sea, tampoco que fui así y volví una pelota Claro, yo no sé O sea, nunca Pero, pero volví gordito Volví re con la cara más redonda Y de ahí lo empezaste en... Y de ahí no paré Hola ¡Volví Zaretes! Volví Zaretes Volví Zaretes Inmundos Con una herida de garra Herida de bala, papá Con una herida de garra Guacho, eh, vamos a buscar la que lo picotearon la tuya ¿Qué? No me dejé... Enseguida El Zaire preguntaba por vos, gordo Yo a la cadenita es puro, pero no me dejé tirar No te esta me dejando tirote Trajeme a tu casa Graba la casa, eh No, no, no... Porque hay que testigo Enseguida Eh, no me dejaste en mi casa Mi casa No, Toytita estaba en una Pobre Toytita Y acá no la hace, eh, 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 eh ¡No, no, no, no! Ya estoy manejando. Se me acabo adelantando una de las cosas. Mi vida cambió. Tengo una cara nueva. Mi autoestima se ha ido a las nubes. ¿Ya no me parezco a Koscu? Diego, pasame por ti tu coso, porfas, tu ministra, por susurro, y Frank, pero por susurro, mandamelo. No era literal que te tenías que romper la cabeza. ¿Qué hizo? No lo vi. Se metió un piñal. Suerte con eso, amigo. ¿Tiene que estar atras tuyo, Leo? No, 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 boludo. Te das cuenta que estoy reperseguido. Cualquier toma que vos me hagas a mí, yo puedo librarme, puedo salirme. ¿Vos podés librarte de cualquier toma? ¿De cualquier toma? ¿Cualquiera? Haceme la toma que quieras, haceme la que quieras. Yo voy a poder. Bueno, supongamos que estás en esta situación y hay alguien en el boliche que te está agarrando así. Vos lo único que tenés que hacer es así. No me agarres tanto, boludo. No me agarres tanto. Pero era la base. ¿Qué le pasó? ¿Se dice la base? Ah, pero me agarraste una banda. ¿Dónde era más tranca? ¿Más tranca? Más tranca era. ¿Qué será este pixel art? A ver. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Suscríbete al canal!